Buenas tardes profesor, mi nombre es Dulce Fernanda Gómez Vásquez y le vengo a presentar mi trabajo. El tema es Exconvento San Agustín de Morelia, Michoacán. Le voy a platicar un poquito de la historia del exconvento y después le voy a mostrar imágenes de cómo era antes y cómo era después. San Agustín fue uno de los primeros edificios que se construyó en Valladolid en el siglo XVI. Su fachada es barroca y en el interior es del siglo XIX, que hizo el arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras. En el templo se venera la Virgen del Socorro, imagen donada por los padres agustinos por santo Tomás de Villanueva a su obispo de Valencia antes de su muerte en 1565. Los agustinos fue la segunda orden religiosa después de los franciscanos, que llegó a la antigua Valladolid durante la época colonial. En aquellos tiempos se desarrollaba la construcción de la nueva ciudad. Los habitantes y las autoridades apoyaron en el establecimiento de conjunto conventual agustino, primeramente ubicándose en terrenos más cercanos a la plaza de armas y posteriormente en su actual ubicación. Se dice que en 1838 los agustinos tenían una enorme huerta que llegaba hasta el río del sur de la ciudad, hoy conocido como Río Chico. Posteriormente, en 1857, el uso del conjunto conventual se fragmentó con la aplicación de las leyes de desamortización de bienes de la iglesia, donde el templo pasó a manos del clero secular y el convento se convirtió en una vecindad. Se sacaron abundantes obras de arte como pinturas y finos mobiliarios, además de los libros de la biblioteca. La gran huerta fue fraccionada por calles y nuevas manzanas de viviendas. El latrio, área de enfrente del conjunto, fue convertido en mercado con cubierta de tajamanil, como se muestra en la imagen posterior izquierda. Para el año 1985 se edifica un nuevo mercado, el cual fue construido con una arquería en cantera y cubierta de metal como muchos de los mercados se edificaron en ese tiempo en las otras ciudades del país. Este mercado permaneció en el atrio conventual hasta 1972, en que fue removido conservándose solo la arquería de cantera. En la segunda mitad del siglo XX, el ex-convento fue ocupado como escuela pública de primaria y secundaria. En la actualidad conserva su uso religioso y teniendo algunas restauraciones. Actualmente es ocupado casa de estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El ex-convento se encuentra en estado de abandono y algunas áreas están a punto de colapsarse. Como se muestra en la imagen, en la parte superior izquierda es un mapa de la antigua Valladolid. Es de los primeros mapas y se aprecia que fue muy, muy antiguo y creo el año es de 1579. Pocas viviendas se constituían en la loma, por lo que no había suficientes casas para albergar al total de la población que aún permanecían en Pátcuaro. Además, no había suficiente dinero para construir nuevas o restaurar. Las pocas que en un principio fueron edificadas con material endeble. Las pocas casas no contaban con ventanas. Eran muy sencillas que solamente tenían una sola puerta. En esta diapositiva puse la planta baja y la planta alta del ex-convento San Agustín. El convento se encuentra al sur del templo con la fachada principal de cantería orientada al oeste. Una pequeña parte tiene aplanado. Posee dos plantas y dos patios. En la planta baja se construyeron las habitaciones más amplias. Las ventanas de las celdas y el portal de peregrinos en la planta baja y en la otra parte, hacia el sur, se revisa el aplanado. Los cuatro vanos de la planta baja se abrieron posteriormente rompiendo la unidad del conjunto, parte que surgió como consecuencia de las leyes de reforma. La Pinoteca Hoy en día se alberga un pequeño museo con pinturas del siglo XVI. Fue pintada por Becerra, un artista del cual no se tiene dato completo del nombre. Tiene una decoración a base de elementos de signos zodiacales. Estos elementos se ocultaron bajo capas superpuestas durante mucho tiempo hasta que se descubrieron cerca de la segunda mitad del siglo XX. En esta diapositiva se encuentra una decoración al interior del convento. Esta hace dos años todavía la tenía como se encuentra en la imagen, pero ahora la verdad no desconozco si sigue igual o es que algunas ya se estaban destruyendo por el tiempo y por el mantenimiento, pero espero que siga igual. En esta diapositiva se muestra la fotografía de los años 30 del patio del convento de San Agustín y en la parte de derecha se encuentra del año 2019. La izquierda es cuando era una vecindad y se ve que en la parte de arriba estaba como tapada y en la otra imagen pues ya se ve más descuidada. En torno a dos patios se ordenan los espacios cubiertos como le había comentado hace rato, quedando ubicadas en el piso abajo las habitaciones de mayor tamaño, cubiertas por bóveda de cañón. Mientras que en el segundo nivel se distribuyen las celdas al oeste y al sur del patio principal, desapareciendo las del lado oeste que forman una ala intermedia entre dos patios. El segundo espacio abierto hoy en día se ha convertido en un jardín anexo a la casa natal de Morelos. La fuente sigue en el mismo lugar y pues sigue un poco más descuidada pero sigue igual. En esta imagen se ve la cúpula al exterior de los azulejos de color amarillo. Los muros muestran la mampostería al exterior mientras que la interior tiene aplanado y el piso es de mármol puesto recientemente. La foto es del exterior del convento y en la parte del lado izquierdo es una fotografía de los años 70 que por lo que se ve tiene áreas verdes y tiene la misma fuente en el atreo. Y pues del lado derecho ya se ve un poco más apagada, por así decirlo, porque creo que los árboles le daban un poco más de vista al convento. Y el ex convento Agustino fue el quinto fundado en la provincia de Michoacán y actualmente es una de las obras mejor conservadas del siglo XVI. En esta diapositiva también se puede ver que esto es en la calle corregidora. En la parte izquierda se ve un poco más mejor y pues la de ahora cambió mucho en la parte de los arcos ya que se tuvo que remodelar. Lo que no entiendo es porque si estaba un poquito mejor el de antes, pero pues así. Así se dio, creo que Ina fue el que lo renovó. En esta diapositiva es la entrada del mercado en la parte izquierda es del año 1970 y la parte derecha es el mercado de ahora donde se encuentran los antojitos San Agustín en el año 2019. Este lo, como lo había comentado desde el principio, lo tuvieron que tumbar, pero ahora, bueno, dejaron una parte que sería esta del arco y pues ya es una entrada principal, se podría decir, del ex convento San Agustín. Y por último, una imagen de la cerrada San Agustín, anteriormente llamada calle Hidalgo. Como se puede ver en la fotografía de los años 30, tenía también áreas verdes en la parte del centro de la cerrada. Y tenía iluminación, cosa que ahorita en la, si se ven en la imagen derecha, pues no lo tiene, no tiene este iluminación, solamente las iluminación de las, de los negocios y todo lo demás. Creo que sigue igual, cambio un poco de la fachada, no sé si se puede ver, pero de lo demás, este, pues sí, creo que sí, igual, sí, también cambió el piso, el tipo de piso. Pero si se, si se alcanza a ver, el templo sigue en, igual en, igual en, igual en, igual en, sigo. En conclusión, la ciudad de Morelia no se caracteriza nada más por la catedral, sino por su cultura y su historia en la arquitectura, como lo vimos anteriormente en las diapositivas. Y es todo de mi parte y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.